¡Qué pasa, Makers! Bienvenidos a la 3D Printer Party 2024. Os traigo este vídeo resumen rápidamente para que veáis todas las cosas chulas que podéis encontrar en la 3D Printer Party y no os la perdáis el año que viene. Como veis, es una auténtica locura lo que se llega a ver en esta convención. Y sin más que añadir, yo me callo un mes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Foto! ¡Suscríbete al canal!